Hola, unidos. El Ruag, el Espíritu Santo de Dios, el aceite de la unción. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Samuel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. El Señor le dijo a Samuel, no mires, no te dejes impresionar por la apariencia ni por la estatura. Fíjate en el corazón. El Señor ha mirado tu corazón y tú eres el ungido y el escogido con un propósito grande. No es tiempo de estar mirando o llorando por los que no ayudan en el reino del Señor. Es tiempo de llenar la vasija de aceite y ungir esas vidas que necesitan ser levantadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti porque el Señor te ha ungido y te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Tú eres el escogido. Solamente los que iban a gobernar, los reyes, eran ungidos. El Señor te ha ungido y te ha escogido para gobernar. Así que vamos a orar ahí donde te encuentras. Y dile conmigo, Espíritu Santo, derrama de tu aceite sobre mi vida, ese aceite de la unción, para que venga un nuevo tiempo sobre mi vida, porque tú me has elegido y me has llamado, Señor. Por eso hoy te entrego mi vida y declaro que mi vasija está llena de tu aceite, de tu presencia para ungir a otros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás conmigo. Gracias, Espíritu de vida, porque tú me guías en el camino. Te entrego mi corazón y mi familia bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas bendiciones. Un feliz martes.